¿Qué tal mi gente? Comunicado bomba de Antonio David Flores. Bueno, comunicado. La verdad que en el título de su directo ya lo dice todo, ¿no? Entiendo que va a dar explicaciones, hoy ya sí, hoy ya sí entiendo que va a dar explicaciones sobre el tema de Marta Riesco. No lo dice así claramente, os lo enseño, ¿vale? Esta noche a las nueve, un segundito, lo voy a poner bien, esta noche a las nueve y pone en el título lo siguiente, ¿vale? Antonio David, os da las explicaciones que merecéis. María Patiño, Operación de Luz, Radio y Televisión, Cataluña, ¿vale? Es decir, va a tratar uno, dos, tres y cuatro temas del cotilleo, del corazón, entre ellos el suyo propio, el tema de Marta Riesco, ¿vale? Os voy a poner también algunos comentarios que ya se están poniendo aquí en directo, en pleno directo, como sabéis, está programado, con lo cual ya hay algunas personas que están en el chat al estar programado, ¿vale? Hay algunos que la apoyan, por supuesto, aquí estaremos siempre de la mano. Antonio David Flores, moderador, 10 para moderadora, bueno, se están saludando ahí. Aquí estaremos a las nueve como un cañón, siempre apoyándote, no te soltaremos de la mano. Mi opinión es que sí debería dar un pequeño comunicado sobre la ruptura o no ruptura con Marta para evitar la presión mediática que tiene su hija Ro con las declaraciones que hizo. Marta, un saludo. Creo que no había leído nada, os lo aseguro, lo leía hace un rato, me refiero, hace un par de horas cuando subió esto, hace una hora o dos horas cuando subió esto, y la verdad que no había visto los nuevos comentarios. Sinceramente, este que acabo de leer, casualmente, es con el que más ha acertado o con el que más cercano me siento. Creo que sí es verdad que debe, debe por él, ¿vale? Por él, por la gente, por su hija, sobre todo, creo que debe de dar alguna mera explicación, más que nada, por defender a la hija, porque al final se le ha señalado, y al igual que le señaló Rocío Carrasco, evidentemente de cosas peores, sí que es verdad que ahora se le ha señalado de algo que también es un poco feo, y es verdad que ahí la gente se echó en falta esa defensa. Entendemos, sé que seguramente, conociendo a Antonio David y conociendo a Rocío Flores, más o menos como la conocemos de fuera, le diría, oye papá, no toques el tema mío. Olvídate que es lo que quiere Marta. Seguro, es que, vamos, seguro que le ha dicho eso a Rocío Flores, que no hable de ella, y entiendo que, Antonio David está en la tesitura de, bueno, si no hablo, me van a criticar porque Rocío Flores no la defiendo, a mi hija no la defiendo, y si hablo Rocío Flores se puede enfadar conmigo, pero yo espero que entienda Rocío Flores, porque entiendo que va a hablar hoy del tema, espero que entienda Rocío Flores, que sí que es verdad, que aunque sea mínimo, algo así en plan cordial, en plan mensaje, primero confirmar la ruptura, ¿no? Porque, bueno, sigue las especulaciones de, bueno, ella sigue con el anillo, ya sabe cómo funciona esto, ella sigue con el anillo, yo de eso no entiendo, ni sé qué anillo llevaba, ni sé cuál es su anillo, pero no paráis de comentarme que es que en privado, en público, por comentario, por redes sociales, que si ella lleva la alianza, yo no sé si ella tiene una alianza que le regaló él, no sé si él tiene, porque él tiene un montón de anillos siempre, en fin, yo de eso, la verdad que no controlo eso, y ya luego que, sinceramente, si ella está o no está con él, ¿por qué las fotos no se han eliminado? A ver, son cositas que es verdad que, no sé, cada vez que uno termina una relación es verdad que lo primero que hace y te chirría es, no, no, borro todo lo de esa persona porque es que no quiero ni verla, ¿no? Y es verdad que el hecho de mantener la foto ambos, bueno, hasta hace un rato, no sé que lo hayan eliminado ahora, sí que es verdad que da pie a pensar, bueno, están todavía en contacto, ¿no? No que estén juntos, pero si a lo mejor que se hablan, están en contacto y tal, yo a ella la veo muy tranquila dentro de lo que cabe, me resulta raro, me resulta raro de que esté tranquila, normalmente, o sea, si ya estaba mal con el tema de la pérdida del trabajo, imaginarse ahora que se queda también sin la pareja, ¿no? Yo me imaginaba que iba a estar muy mal y la veo muy activa y muy bien, que yo me alegro, ¿eh? Que ella esté bien, que ella haga vida normal, que quiera tirar para adelante, de hecho, la apoyamos, todo lo que quiera y más para adelante, pero sí que es verdad que lo vemos raro, ¿no? Entonces sí que es verdad que, como dice esta suscriptora que le está pidiendo aquí, un sencillo comunicado, aunque sea medio minuto al principio y corta y decir, ya no hablo más de ella, simplemente confirmo que ya no estoy con ella y, oye, que Rocío, cariño, que eres mi vida, que te quiero, ya con eso creo, ¿eh? Que insisto, que esa es mi opinión, que él pueda ser lo que le dé la gana, por supuesto, pero en mi opinión es lo que yo haría, ¿vale? Es lo que yo haría. Evidentemente no lo voy a decir por privado, Antonio David, yo haría esto. Eso ya depende de él, yo creo que yo me digo a comunicar, a comentar el cotilleo y todo este tipo de temas y yo lo hago aquí en público, pero yo en privado no le voy a decir lo que tiene que hacer, ¿no? Una cosa es que de vez en cuando le pueda comentar algo porque lo vea mal, oye, necesitas algo tal cual, como a cualquier compañero con el que me trato y otra cosa es de ir, no sé, me parece invadir la intimidad, ¿no? Y aunque estuviera acostumbrado, no soy, no soy yo de esas personas. Entonces entiendo que sí que es verdad que a lo mejor debería de dar algún pequeño comunicado, como dice esta chica, está suscriptora de él y bueno, sí también es verdad que el otro día estuvo un poco bastante mal, diría yo, con Francisco, sí que es verdad que se le fue ahí un poquito la pinza, yo creo, con todo el respeto del mundo y él lo sabe, pero yo creo que ahí sí debería al menos de, ostras, de decir, mira, el otro día al final me mosqueé un poquillo con Francisco por el tema Maika y al final ni tampoco era para tanto lo de Maika porque realmente al final no creo que sea para tanto lo que hizo Maika porque al final está defendiéndolo, tampoco es que haya dicho nada del otro mundo y ya luego Francisco lo único que hizo pues eso fue decir que, hombre, que tampoco era así exactamente, ¿no? Vino a apoyar un poquito a Maika y se cabreó diciendo, no, es que llevé una hora esperando, me he pegado una hora viendo el directo y decía eso, ¿no? Yo creo que el directo de Maika del otro día no fue solo de Antonio David, fueron de tres temas creo, si no recuerdo mal, también del tema de Raquel Boyo que lo comentaría e hizo una especie de inicio y tal, que creo que lo va a comentar hoy, si no recuerdo mal, y bueno, en fin, a ver, las cosas, todo tiene solución, ¿no? O sea, le ha pasado a él, me ha pasado a mí, le ha pasado a todos los compañeros, todo tiene solución, no hay que ponerse nervioso, hizo bien ayer en no hacer el directo porque quizás era muy seguido el uno con el otro en el sentido de que el día anterior no estuvo bien y a lo mejor ayer por haber dicho que iba a hacer el directo estaba como muy forzado y a lo mejor los directos hay que hacerlo cuando nacen, cuando te nacen y tú dices, bueno, hoy tengo el día, hoy me he levantado con el pie, bueno, y voy a hacerlo, me apetece, tengo ganas, pero así un poco forzado, no, no porque al final si estás enrabietado es mejor que se te pase y ya luego pues con tranquilidad, oye, tú haces tu contenido y seguramente te va a salir muchísimo mejor y más animado como en los directos anteriores que has estado animado, que has estado guasón, recuerdo la llamada de Marina Arnal, me estaba hartando de reír, que se iba al servicio porque se estaba meando, creo que era así o algo así, ¿no? Y decía, Marina, que ahora vengo, pero que ahora vengo, pero quédate mientras entreteniendo y yo, me estaba hartando de reír, por ejemplo. Entonces, esos momentos son los que queremos, no de Antonio David, de todos los compañeros, que haya buen enrollo, buena sintonía y sí que es verdad que el tema de Marta Riesco, pues yo lo causaría un poquito así, ¿no? En el tema de defender a mi hija sin tampoco tener necesidad de machacar a Marta Riesco, simplemente el detallito de decir, oye, o sea, Marta Riesco y yo ya no estamos juntos, ya lo sabéis, confirmado, confirmadísimo, ya lo dijo ella y hombre, sobre el tema de mi hija, nada, con besito a mi hija que es lo mejor que tengo junto con mis hijos y punto, como el resto de mis hijos me refiero y punto, ¿no? Y yo creo que quedaría bien, quedaría bastante bien y ya luego tiene tres temas más para tocar y yo con medio minuto la verdad que quedaría chavo. No sé vosotros qué pensáis, dejádmelo en comentarios, como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.